Al cumplirse ocho días de la toma de la presidencia municipal de Jantetelco, el alcalde de esa localidad, Esteban Génesis Galván, intentó recuperar la alcaldía acompañado de personal del ayuntamiento. Israel Mendoza Ortiz, director de seguridad pública, intentó provocar para generar un acto violento, según narraron los pobladores. Realmente, él llega con su personal, de un lado está una parte, de un lado está otra, nosotros ya estamos en la parte de enfrente, llega el director de seguridad pública, se le pide quién era él, qué deseaba, amablemente y cordialmente, él dice que es el director de seguridad pública y que venía a abrir, que tenía toda la autoridad para poder abrir las instalaciones, alguien le hace mención que no, que igual nosotros estábamos en un derecho, entonces estarle solicitando cabildo abierto. Mientras esto ocurría, sonaron las campanas de la iglesia y de inmediato la gente se empezó a juntar. Llegaron hasta la presidencia más de 200 personas, según se pudo observar en un video proporcionado por la población. Se intentó dialogar, pero el alcalde optó por abandonar nuevamente el sitio, no sin antes advertir que este fue el primer intento por la buena. Dicha expresión, para los habitantes de Jantetelco, fue la advertencia de que la próxima vez será con la fuerza pública. Para Noticieros El Regional, informó Estrella Pedrosa.